Me quedo en Guayaquil, lo he decidido y que piense que estoy loco, ya no me importa, sorre. Ah, que no sabías, en Saboreando la Mañana, ese segmento curioso donde vamos a conocer un poquito las características de un buen guayaquileño, de un buen guayaco. Y para eso invitamos acá a Marco Panchi, doctor en Ciencias Sociales, para que nos cuente un poquito más acerca de estas características. Porque claro, tienen características muy propias de los guayacos, características pues muy ricas, muy sabrosas, muy chabrosas como dicen ellos. Bienvenidos a Saboreando la Mañana y hablemos un poquito acerca de estas características. Bueno, gracias, gracias a la gente que nos está escuchando, que está disfrutando este programa. Viva Guayaquil, obviamente. Viva. Viva Guayaquil. Y yo creo que lo bello de una ciudad como Guayaquil justamente es que de alguna manera encarna toda la riqueza del metizaje. Cómo las culturas, las poblaciones, las etnias se unen, se mezclan, se confunden, generan otras poblaciones, generan otras órdenes de vida. Eso es lo bello de Guayaquil. Yo creo que si queremos entender por qué es tan bonito y por qué es tan potente una ciudad como esta, es justamente porque es el mejor ejemplo del metizaje en Ecuador. Creo que es lo más lindo de Ecuador. Marco, ¿cómo ha cambiado el guayaquileño de años atrás al guayaquileño actual? ¿Qué es lo que pasa entre estos dos? En los cambios yo creo que hay una cuestión que es importante y es pensar de alguna manera cómo nuevas poblaciones han ido ingresando, cómo nuevas poblaciones han ido transformando la dinámica de la ciudad. Pero yo diría que más que cambios hay constancias en Guayaquil. Quizá los cambios los han provocado, los cambios políticos, la administración, sin duda alguna hay un proceso bien interesante en Guayaquil que lo ha sostenido, que lo ha transformado en una sociedad pujante, lo ha transformado en una ciudad bella, cosa que la gente que vivía hace 40, 50 años puede atestiguarlo. Pero creo que lo que más hay es constancia, cosas permanentes, cosas que duran en Guayaquil y cosas bonitas que duran en Guayaquil. La solidaridad, la fuerza, la capacidad del trabajo. Creo que más bien hay muchas cosas que permanecen y o cada día sigan permaneciendo. Y hay características que, claro, cada uno tiene características diferentes, la gente de la sierra tiene características diferentes de la costa. Ellos, al ser un puerto, también siempre estaban más innovados, tenían primero las cosas. Pero ¿qué les da esa agilidad, esa agilidad mental que tiene el guayaquileño para responder, para siempre tener algo que decir? Y sobre todo, como decíamos, hasta inclusive una Biblia entera para un insulto. O sea, una agilidad mental que tienen para poner palabras y es muy interesante eso. Yo creo que lo que acaba de decir Martín es justamente la clave, el ser un puerto. Pensemos que históricamente ha sido el puerto principal, el puerto fundamental del país, de donde han entrado poblaciones de Asia, de América mismo, de Europa, y que eso se sostiene alrededor del comercio. Y hay que pensar en una cuestión fundamental. ¡Ay, qué viva! Hay que pensar en una cuestión fundamental. El comercio se sostiene en poder vender. Y para poder vender, lo fundamental es poder hablar, poder convencer. Ahí se desarrolla una habilidad fundamental, creo yo, en el poder hablar, en el ser mucho más comunicativos, en el ser mucho más entradores, mucho más capaces de convencer con la palabra. El avia mata billetera y el avia mata pinta, que es una parte fundamental de cómo se construye esto. Yo creo que el ser un puerto da esa característica. No es ni mejor ni peor que la serranía, pero sin duda alguna esa necesidad de convencer a la gente, da una, digamos, una suerte de cultura, de ADN cultural a la ciudad puerto, el principal puerto. Se pasa de hijo en hijo, de generación en generación, ¿no? Esa buena labia guayaca. Y eso nos encanta. Yo creo que son estas características que le hacen al guayaco guayaco. Y nos fascina porque se puede identificar en cualquier lugar cuando está una persona de Guayaquil. Ese acentito que tienen personalmente me encanta. Así que, ¡que viva Guayaquil! ¡Que viva! Muchísimas gracias, Marco Panchi, doctor, en Ciencias Sociales por estar junto a nosotros el día de hoy y contarnos un poquito más sobre esas características que es lo que hace al guayaco, claro, que nos encanta, ¿no? Que tienen esa salsita. ¿Cómo la gente se puede seguir? No sé si tienes algún libro, algo que la gente pueda, pues, investigar un poco más de lo que somos los ecuatorianos. Hay un montón de cifras que los que yo he podido, de alguna manera, escribir la historia del país. Ahí también, esta historia de Guayaquil. Búsquenme como Marco Panchi, nada más, en las redes sociales, en las librerías. Y un abrazo a todos y otra vez, ¡viva Guayaquil! Y a toda la gente de Guayaquil. ¡Qué viva, Marco! ¡Muchísimas gracias! Gracias por estar junto a nosotros. Y siempre es bueno saber un poco de nosotros, por qué somos así, conocernos, porque eso es mantener la identidad viva todavía. Definitivamente.